Víctor Masalles, un obispo que se va, es el tema de este día. Quien habla, está desgarrado. Me siento mal. No cabe duda que la noticia de que el obispo Víctor Masalles ha decidido irse a Barcelona, su lugar de nacimiento, es un golpe duro a la Iglesia Católica Dominicana. Yo estoy convencido de que, más allá de los argumentos formales y oficiales, el obispo Masalles tiene insatisfacciones. Ese argumento es mío, pero eso no es lo relevante. Lo que me ocurre es que yo siento que nuestra Iglesia Católica está perdiendo presencialidad en la comunidad dominicana, que hoy, más que nunca, cuando este mundo postmoderno se desgarra, vive en una crisis peligrosa y profunda, cuando necesitamos de nuestra Iglesia como sostén de la sana convivencialidad, hoy, cuando yo no siento mi Iglesia presente en la comunidad, hoy se va el más inteligente católico de la República. ¿Qué está pasando con mi Iglesia? ¿Qué puedo esperar de mi Iglesia cuando Masalles extrañamente se va? Yo creo que, como en 1511, con la Reforma Cristiana, asimismo, hoy necesitamos una verdadera transformación de nuestra Iglesia. Es más, de nuestras Iglesias. Porque si hay un momento en que el ser humano necesita mejorar su espiritualidad, es justamente hoy, en estos tiempos postmodernos. Tengo miedo, estoy muy inquieto. Que se vaya a los bispos Masalles, sin razones realmente creíbles. Eso me dice a mí que la Iglesia, en lo interno, está bien cerquita de grandes convulsiones. Y tengo miedo, porque justamente hoy necesitamos la presencia de un Cristo vivo, de una doctrina cristiana fuerte, de una Iglesia católica convertida en una verdadera columna de la mejor dominicanidad. Se va Masalles y se queda la inquietud, se queda la debilidad y el dolor. ¡Qué pena! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Gracias por ver el video.